¿Qué pasa si se tiene un contagio? La regla universal y esto en el manual que mandó la SEP dice si un maestro tiene sospecha de estar contagiado no tiene que dejar de ir porque finalmente ellos están vacunados y no pasa nada. Esto es realmente casi criminal y lo que se le ocurre decir es en nombre de la ciencia. Yo creo que invito con mino al doctor López-Gatell a dejar de usar palabras grandes que no comprende como ciencia. Bueno, la decisión sin duda es una decisión precipitada, es una decisión que ha sido improvisada, que le hace falta mucha planeación y que se está dando en uno de los peores posibles momentos. Es decir, estamos todavía en el tercer repunte de la pandemia en donde tenemos en este momento todavía una tendencia al alza en muchos de los estados de la república. En la mayoría de los estados de la república. El estado-gobierno pues se ha hecho a un lado. ¿Por qué? Porque no existe, no tenemos conocimiento del presupuesto. El presidente en el mes de abril-mayo hablaba de 12 mil millones de pesos que iba a darse a la escuela pública para mejora de infraestructura y mejoras de... Hasta el día de hoy sigo escuchando a padres de familia que me dicen, oiga, hay que dar 580 pesos, hay que dar 600 pesos, hay que ir a lavar la escuela. Existe un vacío de información y vuelvo a reiterar, un vacío de autoridad por parte de aquellos que deberían de marcar el rumbo de un regreso a clase responsable. Y sí, a 16 meses de estar cerradas las escuelas, en 3, 4 semanas están queriendo implementar algo que deberían de haber implementado desde hace muchos meses atrás. Que es decisión de cada padre de familia al interior de su hogar tomar la determinación de regresar o no el próximo día 30 de agosto a las aulas. Y también, platicar con la comunidad educativa, en este caso con sus directivos, con sus profesores, con los docentes, cuál va a ser ese retorno a clases. Si va a ser presencial, si va a ser mixto, si va a ser escalonado. Entonces, lo que se tiene que hacer precisamente es ver qué es lo que se puede hacer y que todos los maestros, los padres de familia estén participando. Y que invitemos a la iniciativa privada y exijamos al gobierno que se pongan de acuerdo para que proporcionen a todas las escuelas todo lo necesario. Ya no solamente es de que la vacunación, porque no hay vacunas, inclusive que se ganaran los amparos, no hay vacunas para toda la población. Pues efectivamente, es muy importante regresar a clases. ¿Por qué? Porque llevamos ya año y medio precisamente en confinamiento, lo cual ha afectado a todos los estudiantes. A 37 millones de estudiantes los ha afectado muchísimo en las facultades de salud que tienen, mental, emocional, etc. Entonces, hay un gran problema. El gran problema también que existe es la incertidumbre en la que nos están metiendo todos los funcionarios públicos. El poder federal, el gobierno federal, el gobierno estatal, los gobiernos municipales. No se han puesto de acuerdo. Una de las situaciones que la Secretaría de Educación Pública no ha hecho es precisamente que ahora se tienen que hacer cambios en los planes y programas de estudio. Debe ser una educación activa y participativa. Activa poniendo precisamente los conocimientos adquiridos en práctica. Pero no de laboratorio, sino participando en la solución de los problemas que tenemos, como en este caso, los problemas que tenemos de alimentación, que tenemos del COVID, que tenemos de todo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué tipo de alimentación es la adecuada? ¿Cómo está la historia clínica de los estudiantes? ¿Cómo vamos a protegernos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Por qué lo tenemos que hacer? ¿Dónde lo tenemos que hacer? Poniendo en práctica todos los conocimientos. Eso no le pasa por la cabeza a la Secretaría de Educación.